Que onda banda, continuamos con Dark Souls 2, Scholar of the First Sin y estamos en el torrón de Aldia, vamos a continuar investigando Ya lo único que investigamos fue esta parte de abajo, que básicamente está fuera del torrón, vamos a ver, ahora sí vamos a entrar Un objetillo, esquema de vida radiante, perfecto, perdón Vamos acá que hay Hierba crepuscular, perfecto Y aquí hay ni madres, va Vamos a proseguir Nos van a invadir, perfecto Asatiel de Mirra, que es el carnal de Lucatiel Presentamos al profesor Una vez más Y un golpecito y... Casi se acaba, primo Se acabó Perfecto, bueno, vamos a seguir avanzando Efigio humana Efigio humana Ok Aquí van a ver varias cosas que les voy a enseñar, por ejemplo Vean esto que está acá Es un profesor que está encerrado aquí Vamos a hablar con él No, por favor No, por favor No, por favor, no te vayas a mí Just leave me alone Leave this Please Bueno, pero es que con este wey tenemos que venir a hablar en forma de hueco Y nos va a encomendar algunos asesinatos Después de hacer los asesinatos O sea, los asesinos van a ser de NPCs Eh... Nos va a dar premios Y a esa madre que se vaya Este es el dispositivo para abrir la puerta de este wey Que es conveniente, ¿no? Porque si no nos va a estar invadiendo Y va a ser un pedo matarlo Bueno, entonces ya les dije eso Y ahora vamos a proseguir Ok Bueno Aquí hay algunas cosas que podemos ver ahorita Ahorita les enseño En los espejos A ver Hay unos objetos Pero también nos van a salir unos profesores a atacarnos Un arma de guerrero valiente Este profesor Digo No son muy fuertes Pero Si no nos ponemos chingones nos pueden matar ¿Qué pedo profesor? ¿Por qué no te moriste? Ok Aquí hubo primo No más Y vales madre Perfecto Aquí va a haber otro Puedes hacer un planificado Van a Ritual Norteña Más dos Le ponemos una gandalla acá Tremendo Ah, me lleva ¿Por qué no le... Sulta efecto esta madre? ¿Qué pedo? Si le di Hijo de fuck Ahí está Ahí está Eso está muy mal Vamos a ver si lo puedo backstabear Ok 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 Perfecto Podemos llamar mercenario luet Que no es necesario A este wey Lo podemos agandar sin Un... Pedo Solos Ojalá te primo Ok Un madracito más Y vales madre Perfecto Me voy a hacer si era el que no sea un Mimic Bicho brillante Perfecto Nos aumenta el ataque De manera temporal Estos wey son los que explotan Ey Ah, hijo de fuck Ok Me desmadro Y desmadro mis armas Así que necesito polvo de reparación Creo que uno más Perfecto Y aquí no recuerdo si nos va a invadir alguien A la hora de tratar de agarrar esta madre Creo que no Gran barrera mágica Perfecto Ok Ok Vamos a ver Aquí está bloqueado por el guardólogo ese Pero No necesitamos Pasar por ahí Simplemente damos la vuelta Y subimos Hay que tener cuidado con este profesor Pero lo vamos a desmadrar desde atrás Digo, mientras no dejemos que nos pegue Que nos Que nos Petrifique con ese Eh Como bruma que saca el hijo de fuck No hay tanto problema Listo profesor A ver que soltaste Ni madres Un agua carmesí Un agua carmesí Y aquí Hay un cofre Pero creo que nos invade No, no recuerdo Perfecto No es Mimic Asco de la adversidad Por dos Vientos ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Aquí está el gordólogo este ¿Qué tanto? No sé qué madres decía ahí Sí, creo que ya nada más Nada más Y ahora sí Continuamos Por aquí Y aquí es como entrar en una piedra de sierra de farros Para iluminar este desmadruki Perfecto ¿Quién nos va a atacar esta hechicera? Vamos a desmadrarla Perfecto No soltó ni madres A ver acá Gema de vida radiante Ok Ok Aquí va a haber otro profesor Ah, no Creo que esto ya no lo puedo abrir ahorita No, está cerrado, necesitamos la llave Ok, a ver, a ver Ah, sí, aquí sale otro profesor Perfecto Perfecto No soltó ni madres Creo que ya no hay otro cuadro por aquí En él Les voy a enseñar rápido la hoguera Va a estar acá Aquí hay otra cosa Piedra de sierra de farros Perfecto Y aquí está la hoguera La prendemos por si las flies nada más Y aquí va a haber otro marco corrosivo Pero hay unos objetos bastante chidos Así que necesitamos desmadrar primero estos como perros satánicos Deformes Y luego Sin nada de equipo Ir a A reclamar esos objetos Me quedó, falta este Bastante resistentes estos perros Y ahora sí Nada puesto A menos que queramos ir a reparar todo El arma de soldado anónimo Urna corrosiva Bendición divina Cácer de alma Cácer de alma Y hueso de dragón petrificado Perfecto Así me voy a armar otra vez Si traería esto Si traería esto Botas huecas Si traería, sí Infantería hueca ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la Swihinder? Eh Que traería acá El escudillo El escudillo este El arco corto Y el catalizador Y lo que voy a hacer Es que creo que Encendiendo Estas madres Nos invaden Pero creo que uno de los invasores Nos da un regalo chido Ahí está Es el espito de Forlón O no sé quién chingados Sí Vamos a abaratarlo Ok, Prime Perfecto A la corrosión te vas, primo Hijo de fuck Ya estás Una más, primo Perfecto A ver qué suelta este motherfucker Ni madres Van y pedo Entonces a ver Un poco de polvo de reparación Y vamos a continuar Aquí va a estar medio truculento este pedo A ver Necesito que este wey se salga de aquí Ok Ahí está Uff Joder fuck Corre, corre Ok Necesito que me siga y desmadren las cosillas Ven profesor Se quedó allá El hijo de fuck El hijo de fuck ¿Qué hubo? Ven primo Ahí viene Gracias por desmadre a todo Gracias por desmadre a todo Uy hijo de fuck Ok, 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 ok Necesito refugio Para recuperarme Y tener más hechizos Y tener más hechizos Con esta madrinola Y a punta de magia le vamos a chingar a este profesor A ver profesor ¿Por qué este wey todavía nos puede chingar sin pedos? No No ¿Qué hubo primo? Una vez más a tu compañero Perfecto Bien, entonces profesor Vamos a ver que dejaste acá Caparazón deformado Va Ahora vamos a ver que hay por acá Esta profesora Adiós Guantes de acólito dragón ¿Qué más? Creo que ya nada más La parte que viene es media truculenta Exacto Exacto Uh oh Uh oh Uh oh No me mates Ok, 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 ok Ok, ok, ok Vamos a saltar a desmadrar el gordito este Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ok, ok Quietos profesores Órale pinche rana, muérete Perfecto Ah, son dos, hijo, ya salió el otro motherfucker Va Va Ah, es más Creo que tengo algo que Que puede servir Que son los dardos envenenados Estas madrinolas A ver A ver, nada necesito darle No, no, no Quieto, primo Envenenate Envenenate ya Perfecto, ya se envenenó este profesor Ok, ya muérete envenenado Perfecto No Ahora está este primo Igual vamos a darle la madre con magias Quieto profesor Si Esos güeyes están muy cabrones y dejamos que nos alcancen Pero si no, valen Madres, jaja Perfecto profesor Perfecto profesor Ok Y esto es otro truco A ver, primo ¿Quién va a salir aquí? Ah no, aquí no es Es acá Incienso y hierba que puse con él Ahí sale este profesor Vamos a tratar de chingarlo con las flechas A ver A ver, así no tengo unas flechas más chonchas Ah, perfecto Envenenadas Estos güeyes Estos güeyes sí son vulnerables al veneno Una vez que se envenenan, pues ya se chingaron Ah, ya se envenenó ese profesor Muérete ya Muérete ya la perch Solo me cisca este güey Listo, primo, muerto Ok Ok Vamos a seguir explorando por acá Ya que todos estos profesores valieron madres Sí, ya todos valieron madres Perfecto Perfecto, ya podré entrar aquí No Donde consigo la llave de ahí, no me acuerdo Creo que tengo que derrotar al boss que sigue Voy a necesitar un chingo de madres de curación A ver Ya con esas madres Perfecto Y... Magia A ver, a ver si puedo desmadrar y sacar de la miseria a esta profesora No, creo que no Pues bueno, ya le voy a dar al boss Que es un dragón gigante Vamos a darle Vamos a darle Vamos a dar dos golpecillos aquí como la grapa Ahora tengo que escapar del fuego Ok Ok No, no, no Aquí, es abajo de este güey Para que no me llegue el fuego La magia sí la hace bastante Ok 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 Ah, esta pelea está más complicada de lo que me acordaba Hijo de puta No, no, no No, no, no Hijo de... Fuck Ok, ok Escapar del fuego de este primo No, no No me vientes fuego Creo que ya valí madres No, no No, no No, no No, no Hijo de... Fuck Cáele, profesor Cáele, profesor Y valiste Madres Perfecto Alma de dragón Alma de dragón Excelente primo, gracias por participar Perfecto Desmadramos al dragón a la primera Digo, no es como que es muy difícil este profesor Y ya estamos enfilándolos para... Enfilándonos para la etapa final del juego Vamos a subir Ahorita les digo que tranza Se ve chido el paisaje Y por supuesto que terminando el juego normal le vamos a ir a pagar a los DLCs, a las tres coronas Las coronas perdidas Pincho barbón loco que traigo ahí Perro Perfecto Tenemos que hablar con la profesora ¿Cómo se llama? Hablar de... A la que nos aumenta la... Esta madre esmeralda A ver... Chámar de... Quatro 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 Me dejó libre. Bearer de la cursa. Fue mi propia manifestación que te llevó aquí. El dragón antiguo ha mirado sobre el mundo por el pasado de Eon. ¡Mira esto! No hay que desesperar. Es como un hueso de regreso sin fin. Ok. Perfecto. Pues bueno. Aquí está la hoguera. Y pues sale banda. La vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Como siempre agradezco suscripciones. Pulgares arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.